El día de hoy se realiza el examen a nivel licenciatura que se aplica en 25 sedes y esta, el Estadio de Ciudad Universitaria, es una de ellas. El Estadio Olímpico Universitario cuenta con dimensiones que permiten guardar la sana distancia para cada uno de los alumnos. La cantidad de aspirantes que se espera supera los 223 mil alumnos. Esta máxima casa de estudios ocupa el lugar 103 entre las mejores universidades del mundo. Se les ha pedido a todos estos jóvenes aspirantes que llegar solos y mantener las estrictas medidas de sanidad, como el traer cubrebocas y de ser posible una mascarilla. En la entrada principal se les está proporcionando gel antibacterial y se les está midiendo la temperatura. Este examen es a las 9 de la mañana y estará concluyendo a las 12 del mediodía. Los padres de familia, por supuesto, continúan aquí en las inmediaciones del Estadio México 68. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.